A tres años de la actual administración, el tema educativo sigue siendo uno de los que más atención ha demandado por parte de las autoridades y la propia población, ya que el reto actual es que en este gobierno se levante bandera blanca. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos ha sido el impulsor de estas acciones, pero pese a ello, las cifras siguen mostrando municipios con rezago. De acuerdo con el gobernador Silvano Orioles Conejo, se han tenido cifras favorables en los últimos meses. En tema de combate al analfabetismo es también muy destacable. Se redujo en el último tramo de, primero cuando iniciamos andábamos en los dos dígitos, arriba del 10% de población de no saber leer ni escribir. El último corte que tuvimos más reciente traíamos 8.3. Ese se redujo a 5.1. Sin embargo, persiste en atraso de más de dos dígitos en municipios como Huetamo, con 3.450 analfabetas, Turicato, con 2.705 analfabetas, Nahuatzen, con 2.043 analfabetas, San Lucas, con 1.789, Tuzantla, con 1.303, Tiquicheo, con 1.259, Charapan, con 1.123, Caracuaro, con 821, Tumbiscatío, con 788, Susupuato, con 771, y Nocupétaro, con 647 personas analfabetas. Al respecto, el secretario de Educación en Michoacán, Alberto Frutis, mencionó que el tema del analfabetismo y su combate son parte de los compromisos a cumplir para que los indicadores que refiere van mejorando, escalen a mejor posición a nivel nacional. Los indicadores generales de los 64, ya les he hecho en 53, estamos viendo, y esto sigue fortaleciendo, que quiere decir que Michoacán, con esta normalidad que ya tenemos desde hace más de tres años en el sistema educativo, que ya tenemos por lo menos clases más completas, iniciando ciclos escolares bien, y esto es producto del diálogo que tenemos con los maestros, de atención a sus demandas, del gran compromiso que ha tenido el señor gobernador con la educación, ya podemos estar hablando de otras cosas aquí en Michoacán, y estos son datos oficiales. Estos datos los marca la federación, y bueno, para ello nosotros vamos a estar muy orgullosos. El pasado día del analfabetismo, el INEA destacó avances paulatinos, y doña María Rosa Barriga, una de las beneficiarias, se dijo asombrada del nivel de rezago que persiste, y de que aún existan personas que se resistan a aprender. Me llama mucho la atención lo que es el rezago educativo, es una lástima y es una pena, o como se le pueda llamar, no tiene nombre para llamar eso, de lo que es el rezago educativo, y lo que las personas que no quieren estudiar, que se resisten. Hay los medios, ahorita solamente no estudia la persona que no quiere. Cifras del INEA refieren que hasta marzo de este 2019 se tenía el reporte de 66,846 personas atendidas que hablan español, y 2,985 personas hablantes de lengua indígena sumadas a las filas del INEA. Actualmente, la apuesta es que antes de terminar este año, se alcancen cifras mayores de beneficiados, y sobre todo, números más favorables. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez. Uriel Morales Pérez.